No quiero que me digas que no sientes cariño No quiero que me digas que no sientes amor No quiero que me digas que no me has comprendido Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí En tus besos me ha privado una pena en tu pasado No me culpes a mí No quiero que me digas que no te di cariño No quiero que me digas que no te di mi amor No quiero que me digas que no me has comprendido Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí No quiero que me digas que no te di cariño No quiero que me digas que no te di mi amor No quiero que me digas que no me has comprendido Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí